Te damos la gloria bendito rey Pecado, gozo sin fin a llenaje Que tu palabra escucha Brinde su vida ante tu altar Para seguirte siempre fiel Como la chispa que el Señor La sal soñante ante noices Hace arda siempre ante tus pies El corazón que salto ves Tú has dicho siempre buen Jesús Ven hoy a mí descansarás Perdida y triste como estás Perdón y gracia obtendrás Pecado, gozo sin fin a llenaje Que tu palabra escucha Brinde su vida ante tu altar Para seguirte siempre fiel Como la chispa que el Señor La sal soñante ante noices Hace arda siempre entre tus pies El corazón que salto ves Jamás podré Jamás podré olvidar Que tu palabra escucha Que tu palabra escucha Brinde su vida de tu altar Que tu palabra escucha Para seguirte siempre fiel Para seguirte siempre fiel Que tuнесimos levantar A los perdidos A los perdidos confesar Que tu perdidos confesar Que tu poder O buen Jesús Puede dar vida y plena luz Gozo sin fin ayer aquel, que tu palabra al escuchar, brinde su vida ante tu altar, para seguirte siempre fiel. Como la chispa que enseñó, la salsa humeante ante Moisés, hace arda siempre ante tus pies, el corazón de salmo es.